La agenda de este fin de semana está dedicada principalmente a las mujeres. Comenzamos hoy jueves con la conferencia La Mujer en el Cine, que tendrá lugar en la Sala del Cine del Eje a las 17 horas, con el análisis del papel de las mujeres en el celuloide. El viernes a las 20.30 y en el mismo lugar, dentro del ciclo de Cine y Mujer, dirigido por mujeres, podremos ver la proyección de la película Carmen y Lola. Siempre estás con lo mismo, nada más que quieres que me case. Siempre estamos igual, Paco. Nunca la dejáis a ningún sitio, hijo de verdad. Flor, por mi raza que te estallo, vuélvete muda, ¿eh? ¡Vuélvete muda! ¿Y tú desde cuándo eres bollera? Joder, Carmen. Hija, pero no te enfades, es que tengo curiosidad. Eres la primera tortillera que conozco. No me llames así, Carmen. Vale, pues no te llamo, tranquila. ¿Quiere que se me vaya con un gitano que a nadie le dé mala vida? Pues que se me vaya con un buen payo. Yo lo único que le puedo decir es que mi hija, la Carmen, desde que ha nacido hasta ahora, no ha salido a la puerta a la calle, sin que alguien la acompañara, ¿tú quieres pedirte con su hijo? Yo sí quiero, pero si tú quieres, papá. Pues dicho y hecho. Y tenemos que ser amigas. Pero escúchame, que solo amigas, ¿eh? Y ya está, no te confundas. Mírame, Dami. Cada quien la que se esté confundiendo eres tú. Mírame, hay lo más bello de esta vida. Mírame, como un jardín lleno de flores. Mírame, como la luna que ilumina. Lo que tienes que hacer es cuidarme a mí y a los hijos que tengamos. ¿Estamos? Si tú nunca te has besado con ninguna chica, ¿cómo sabes que te gusta? ¿Y tú? Si nunca te has besado con una chica, ¿cómo sabes que no te gusta? Ya el sábado a las 19 horas se celebrará en la Casa de la Cultura el acto institucional del Día de la Mujer con el espectáculo de danza Hablan de Más, a cargo de las alumnas de baile avanzado de la Casa de la Cultura. También el sábado, 10 a 14 horas, en el Complejo Deportivo San Miguel, se celebra una jornada de convivencia deportiva femenina. Con el objeto de visualizar el deporte femenino de Azuqueca, se llevarán a cabo diferentes actividades con la participación de los equipos femeninos, seniors de fútbol y fútbol sala de Azuqueca, así como de deportistas individuales de la provincia de Guadalajara. La jornada finalizará con una masterclass de zumba. Como cierre, el domingo 10 de marzo a las 11 horas, el Polideportivo Ciudad de Azuqueca acoge un acto de homenaje y reconocimiento a las deportistas de Azuqueca, mujeres y niñas de todas las disciplinas practicadas en la localidad. La Escuela Municipal de Gimnasia Rítmica ofrecerá una exhibición y además asistirá a una destacada aluleta olímpica en dicha disciplina. Ya fuera de los actos por el Día de la Mujer, este fin de semana vuelve el mercado de productos de segunda mano en buen estado. La fecha el 9 de marzo y el horario de 10 a 14 horas en la avenida de Alcalá. Respecto al cine comercial tendremos la cinta Spiderman para sábado y domingo a las 18 y a las 21 horas. Disfruten del fin de semana y felicidades a todas las mujeres. ¡Grabé un disco de villancicos y sale mi careto en un helado medio chungo! ¡Pero no vamos a hablar de mí! ¡Ya no! Spiderman aparece una vez al día, zip, zap, zap, con su máscara y no responde ante nadie. Te quiero, Miles. Lo sé, papá. Tienes que decir, yo también te quiero. ¿Papá, en serio? Quiero irlo. ¿Aquí? Papá, te quiero. Papá, te quiero. Recibilo. Vale. Tenemos que volver a nuestros universos pronto. ¡Brooklyn se va a derrumbar! ¡Mi familia vive en Brooklyn! Miles, ¿qué pasa? Esta nunca ha sido tu ciudad. Es mía. Si no destruyo el colisionador, ninguno de nosotros tendrá un hogar al que volver. Recuerda, lo que te hace diferente es lo que te hace ser Spiderman. Agente, le quiero. ¿Espera, qué? Para ese lado, para ese lado. Para el otro, para el otro, para el otro. Los animales hablan en esta dimensión porque va a flipar.